Tu recuerdo sigue aquí Rompé puertas sobre mí Quema y moja por igual Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Rompé puertas sobre mí Quema y moja por igual Rompé puertas sobre mí Rompé puertas sobre mí Rompé puertas sobre mí Quema y moja por igual Rompé puertas sobre mí 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 Quema y moja por igual Rompé puertas sobre mí 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 Rompé puertas sobre mí